Bueno mi gente, ya tú sabes, en vivo y directo, Prieto Chota, para que no digan que no fui yo que la hice. O que si no, salen por ahí diciendo que plagio y vaineta, si no me la van a tumbar ni con plagio ni con nada. Hagan lo que quieran, todos los días reportándome y tumbándome las vainas, jugando sucio. Mi gente, quiero que sepan algo, esto daña lo que es la integridad del concepto del rap. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué van a hacer los raperos ahora cuando no puedan responder? Van a denunciar ahora, ahora que ahora denuncian, ahora se van al canal de la gente a tumbarle las canciones. Hermano, por favor, nosotros, como te digo, llevamos desde hace rato una doctrina de rap. Y el rap realmente sigue siendo competición. El rap es competitivo desde el breaking, desde el DJ, ¿me entiendes? Todos sus cuatro elementos, no todo se trata de competición, pero el rap es muy competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que, no sé, que quiere que agarremos una pistola y nos entremos a plomo, ¿será? O que, no sé, que nos matemos, que nos denunciemos, o vainas así, ¿me entiendes? Estamos en el marco de la música, en el marco de lo musical. Quiero que la gente entienda eso. Porque hay gente que como que, como que dice, no, que, no, que estos se van a casar, no, que mátense, no, que tal, que, no, hermano, esto es rap. El rap nosotros podemos estar, si a ti no te gusta el beta, pasa la página tú, ¿me entiendes? Porque nosotros, el rap callejero lo, 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 se implantó así, ¿me entiendes? Antes que hubieran cámaras, hubiera smartphone, hubiera lo que sea, nosotros estábamos en la calle haciendo freestyle y estábamos haciendo batallas callejeras, ¿me entiendes? Desde Guarena, Katia, Petare, Chacaito, pregunta por uno. Nosotros, uno tiene tiempo recorriendo la pista, ¿me entiendes? Como rapero real, en el marco del rap, en el marco de lo musical, esto es lo que se vale. No estamos hablando de pistola, no estoy hablando que, 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 ni que voy a matar a nadie, ni le estoy lanzando plomo a nadie, ni estoy haciéndole una denuncia a nadie, ni le estoy llevando a la policía a nadie. O sea, aquí no está pasando nada de eso, estamos hablando del marco musical, en el marco de lo musical, esto es lo que está permitido. ¿Y qué es lo que no está permitido? Denunciar, eh, buscar de meterte en un, en, en, en peor legales, porque ustedes no lo saben, pero yo tuve que, tú, yo tuve que pagar a mi abogado para que me, me pudiera defender. Ustedes defende de esto. Ustedes buscan salsa parrilla y ya no está en mi canal. Ustedes buscan, me quedé con el banco y ya no está en mi canal. Son temas que, que, que esta brujita me ha tumbado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué, qué, qué tiene que hacer uno? Desembolsillar dinero de uno para pagarle un abogado para que lo pueda defender a uno y pueda uno más o menos apelar, apelar las, las vainas en términos legales, porque ya no es el marco de lo musical, ahora es el marco del término legal, que son cosas que ustedes no entienden. Y entonces, cuando yo, mi mente, mi alma, mi espíritu se vea acorralado en eso, en cosas que yo realmente no entiendo, porque hay cosas en términos legales que, que me puede venir a joder porque, eh, yo realmente no entiendo. Tengo que buscar gente, asesorarme con gente que sí sepa, ¿me entiende? Y pueda frontear, ¿me entiende lo que te digo? Eso, de, 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 de eso es lo que se trata. Entonces, cuando yo me veo en ese, en ese acorralamiento mental, a mí lo único que me da es escribir, hacer canciones, defenderme musicalmente, defenderme en lo que yo sé, en el terreno de la música, no en el terreno legal, porque yo no, yo no estudié para, para ser el oficial, el oficial Prieto, que ese, ese sí estudió para ser sapo. Entonces, bueno, mi gente, eh, no me voy de aquí, solamente sin recordarle un par de cosas. Número uno, mi disco sale pronto ya, falta como una semanita por ahí, dos de agosto, sale mi disco, eh, Ciudad de Dios, ese es el primer proyecto que le voy a a ustedes, se los voy a, a obsequiar a todo mi público, por todas las plataformas digitales. Entonces, luego, el 24 de agosto, vamos a estar en Venezuela, vamos a estar allá presentándonos, en la Quinta Bar, compren sus entradas, que eso ya se está acabando, creo que está asolado, no sé, no, algo por ahí me dijeron, pero bueno, las VIP ya están soldados, y, y las entradas generales, bueno, se siguen vendiendo, pero tú sabes, eso está, la gente anda loca con el concierto. Y el, 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 el 31 me va a estar presentando en el, en la, en el Teatro Juárez, así que mi gente, todos los guaros que están por ahí activos, ya tú sabes que no se lo pueden perder, tienen que acompañarme ese día, porque eso, eso van a ser días históricos. Y todavía faltan un par de fechas más por confirmar, que dado la situación, eh, que está Venezuela ahorita, con el tema de las elecciones y todo eso, no se sabe qué va a pasar, entonces, eh, no se han podido confirmar algunos eventos, pero bueno, estamos en ello, mi gente. También se vienen unos eventicos por ahí para otros países, voy a estar también en Colombia, voy a estar en un campamento musical con Apache, donde vamos a estar realizando el disco que le prometimos a ustedes. Así que bueno, mi gente, nada, se vienen muchas sorpresas, estamos trabajando durísimo, estamos aquí en el estudio, estamos, eh, eh, cumpliéndole, dándole lo mejor a ustedes. Así que bueno, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, nos vemos allá en Venezuela, nos vemos allá en Caracas, nos vemos en Colombia, Medellín, también activos. Así que ya tú sabes, un saludo para allá, a K12, al apartaco, un saludo a mi hermano R7, todos los hermanos que están por ahí conectados, disculpen si no les contacto a cada uno, por ahí más o menos los leo, pero me enfoco en lo que les estoy diciendo a ustedes. Y bueno, espero que se lo lleven para casa, se lo lleven en su mente, en el corazón, y ya tú sabes, re, que es una sangre. Gracias por el cariño. One Blood.